Música Vengo a pasearme por los campos tan hermosos Hace algún tiempo que no vengo por aquí Hay muchas flores perfumadas muy bonitas Que alguna de ellas ha de ser para mí Música Cuando las miro que ya van a florecer Siento en el alma una gran satisfacción Porque la quiero y la adoro con el alma Será la dueña de todo mi corazón Música Ay chiquitita bonita como las rosas No te comparo con ninguna otra cosa Como te miras bonita en mi jardín Que está rodeada de blancas mariposas La vez pasada que rondaba por tu casa Por mala suerte me encontré con tus papás De tanto miedo se salía mi corazón Y me dijeron oiga joven ¿Dónde vas? Música Y mi respuesta se fue sin ningún sentido Les contesté con una buena educación Ando buscando mariposas de colores Que me hacen falta para mi colección Ay chiquitita bonita como las rosas No te comparo con ninguna otra cosa Como te miras bonita en mi jardín Que está rodeada de blancas mariposas Que está rodeada de blancas mariposas Música 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 Música